Así es, doctor, continuamos con más información y lamentamos lo que está sucediendo, por supuesto, en la zona norte del país y a tomar todas las medidas de precaución, las personas, para no ponerse en peligro porque vea usted cómo todo se está complicando, no solamente las inundaciones, las personas que están resultando afectadas en sus casas sino también estas condiciones climáticas que imperan en esta zona del país están ocasionando que se produzcan accidentes de tránsito como lo ocurrido en la CA13 entre Stan Manuel y la Lima Cortez, donde un vehículo impactó contra un poste del tendido eléctrico Durante estos tres días, a partir del lunes hasta el día miércoles, se han suscitado aproximadamente 55 accidentes de tránsito El día martes tuvimos cuatro personas que resultaron con lesiones de gravedad en diferentes accidentes de tránsito Siempre les llamamos y les incitamos a todos los conductores a que tomen las precauciones divididas principalmente ahorita en tiempos de lluvia que sabemos que incrementa la probabilidad de verse involucrados en un accidente de tránsito si las personas exceden los límites de velocidad donde pueden circular dentro de la ciudad o fuera de la ciudad principalmente porque la calzada está mojada y esto provoca que los vehículos tarden un poco más su sistema de frenado para poder detener la marcha ante cualquier obstáculo o cualquier entrevisto imprevisto que se ocasione en la vida